Los sanitarios de la residencia del Alto Palancia aplauden a los que les aplauden. Ayer domingo los aplausos volvieron a sonar desde ventanas y balcones. En la residencia Alto Palancia los enfermeros salieron a la calle a devolver también con aplausos el gesto de cariño que toda la sociedad tiene con ellos. Sabemos que están en un constante contacto con personas enfermas y que su horario de trabajo sea duplicado y triplicado. Son parte esencial en esta lucha contra el virus. Así que día tras día los aplausos seguirán sonando en señal de gratitud.